El Cuerpo de la Vida El Cuerpo de la Vida ¿Qué será de ti? A veces pienso que algún día volverás Porque tú al fin También mis besos muchas veces notarás ¿Qué será de ti? Si cada noche se apodera de mí un mar Y es que yo sin ti Soy como un barco que no sabe a dónde va ¿Qué será de ti? A veces pienso que algún día volverás Porque tú al fin También mis besos muchas veces notarás Sueño con tu voz Que está metida muy dentro de mí Mi gran obsesión Está en la puerta pendiente de ti Y mis ojos son Tomaré muertos de tanto sufrir Porque concluyó Un largo plazo sin verte venir ¿Qué será de mí? Si cada noche se apodera de mí un mar Y es que yo sin ti Soy como un barco que no sabe a dónde va ¿Qué será de ti? A veces pienso que algún día volverás Porque tú al fin También mis besos muchas veces notarás ¿Qué será de mí? Si cada noche se apodera de mí un mar Y es que yo sin ti Soy como un barco que no sabe a dónde va ¿Qué será de ti? A veces pienso que algún día volverás Porque tú al fin También mis besos muchas veces notarás ¿Qué será de mí? Si cada noche se apodera de mí un mar Y es que yo sin ti Soy como un barco que no sabe a dónde va ¿Qué será de ti? A veces pienso que algún día volverás Porque tú al fin También mis besos muchas veces notarás Música Música Gracias.